Ahora sí, dígame hermana, la cámara se dañó, dígame ahora. ¿Qué pasó? Buenos días, ¿cómo estás? Yo soy Dayana de Lima, Perú. He contactado por Lima, Perú, porque yo soy cristiana, me he convertido hace cuatro años al Evangelio por mi esposo, porque lo conocí en mi ser uno, a mi esposo Juan. Él era cristiano, yo no conocía la palabra y él sabía, le comenté, que yo había nacido con una enfermedad de niña que se llama cardiopatía congénita, y esta enfermedad me ha estado consumiendo desde niña. Yo nací con esto, a mi madre le dijeron que tenía tres meses de vida nada más, pero con la misericordia de Dios seguí viviendo. Ellos no son cristianos, nadie es cristiano en mi casa. Yo me he convertido hace cuatro años recién, y la verdad que yo he llevado esa enfermedad, que ahí me dijeron que iba a vivir cinco años, y para, bueno, Dios me mantiene viva hasta ahora. El problema mío es que a mí me atormenta. Escucho todo negativo, voces que me dicen que me mate, porque ya he llegado al hospital. Hace tres días he salido de alta. Hace tres días he salido de alta, del hospital, porque tenía taquicardia, parofística en el corazón. Taticardia, taticardia, sí. He llegado a traumachoc ya siete, varias veces. Y cuando he llegado a traumachoc, sentía que ya me iba, pero en eso veía, o sea, no es que yo veía, sino que que era como en vez de, como quien mira la pared, pero no es la pared. O sea, veía oscuridad y fuego. Y yo decía, quizás estoy yendo al infierno, me voy a ir. No sé, tenía miedo, ¿no? Y le conté eso a mi esposo y le dije que no sé por qué. Yo como yo veo a Cash Luna, a varios pastores, empecé a decir, Señor, si este hombre no es correcto, quizás perdóname. Pero yo estoy buscando mi sanidad, ¿por qué no puedo vivir así? Hay cosas que también me dicen que me mate, que para qué sirve, para la ansiosa, angustiada. He tenido que dejar mi trabajo, he dejado mi trabajo hace cinco días, pastor. Guau, hermana. Y he dejado mi trabajo... Hermano, pastor. Por favor. O qué más, tranquila, tira. Pongo el tico, pongo el tico, pongo el tico. Ahí ya. De acá, ahora. Ahí ya. ¿Y cómo estás por allá? ¿Cómo estás? Ahora está callando, ya llegamos, ya llegamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok, perdón, hermana. Perdón. Ok, hermana, a ver, repita, ¿qué enfermedad es usted, mi hijo? ¿Qué enfermedad es? Cardiopatía congénita, estén. Cardiopatía. Estén. El corazón se agranda. El corazón se agranda tanto que ya no va a poderse contraer y las válvulas ya están más abajo de lo normal. Yo, pastor, yo soy médico y no he podido nadie apoyarme, ni siquiera yo misma ayudarme. Por eso es que yo estoy desesperada, quiero liberación, mi padre también. No sé si es, han pactado o alguien ha me entregado, como mi esposo es cristiano, está acá, me dice, no sé si tu papá, tus ancestros, tu papá, tu abuelo ha pactado con el diablo. Pero, ¿cómo será, Dayana? Porque ellos antes tenían mucho dinero en el negocio, eran muy buenos en el negocio. Decir, va bien, pero de ahí ya no, ninguno de todos los negocios quebraron. Pero mi esposo piensa eso, que quizás ha sido así, te han hecho daño. Y mi padre a veces ve, también ha apoyado, y ve sombras negras, todo. Ok, hermana, ¿y usted cómo supo de mí? ¿Usted cómo supo de mí? Porque mi esposo se puso a averiguar en el que, por mi esposo, Pastor, como ha estado en el hospital, se puso a averiguar y dijo, ya no más, Dayana, esta es tu hora, ha llegado tu día. Porque yo también lo creo, Pastor, yo creo que ya llegó, porque es tan pequeño sentido a la muerte, tan cerca, que solo le pedí a Dios, por favor, en mi corazón. Son Dios, conoce mi corazón, a Él no se le puede engañar nada. Entonces yo le he dicho adiós de corazón, que yo me prometí, tú tienes que hablar, predicar el Evangelio, decir a la gente, decir lo que voy a hacer contigo, lo que yo voy a hacer. Entonces, eso, y yo le dije, Dios, yo te prometo que yo voy a hacer. Ese punto es clave, y ahora voy a hacer un paréntesis aquí, para que vean, ese punto lo que usted está diciendo es clave, y lo voy a repetir para que muchos que ven este video, porque lo estoy grabando, ¿qué? Lo escuchen y lo vean, lo que voy a decir aquí, al Señor le agrada que el testimonio, para Él es muy importante, muy importante. Hermana, ¿usted está dispuesta a que si Jesús a usted la sana ahora, libera ahora, coloca este video en YouTube, en donde quiera para colocarlo, para que la gente vea el poder de Dios, y se entregan a Cristo? Yo ya me interesa, pastor, yo ya, yo soy cristiana, y sí, pastor, he dicho a Dios que ya, que si Él quiere volver a mi profeta, o si me quiere usar, que me use, pero ya estoy cansada de vivir así, tantos años. Ok, entonces, ¿qué es lo que sepa? Para la gloria de Dios. Porque yo quiero ser sana, yo quiero con todo mi corazón ser sana, ya no quiero vivir así más, ya me cansé por tantas veces, el diablo me he humillado y yo como médico me he humillado tan feo. Y he quedado tenida en una cama y me miraban hasta mala gente, porque decía como médico va a acabar ahí y me decía, usaba la boca de otra gente y decía, me satisban para que te ayudes, no para que tú ayudes a otros. Y eso me dolía tanto, porque yo me hice médico para ayudar a la gente, para aliviar su dolor, pero ahora me doy cuenta que ni yo misma voy a hacer nada por mí y nadie puede hacer nada. Y yo iba a ir a la iglesia, pastor, fui a una iglesia, estuve congregando en la IUR y ellos oraron por mí. Cuando yo salí de la UCI, de verdad que mis esperanzas se habían ido hasta el piso, mis esperanzas estaban ya en el suelo. Ese día caminé como una anciana hasta la iglesia, recuerdo que mi esposo me dijo, no importa, quedate ahí. Y fui, fui caminando despacio como una anciana hasta la iglesia y yo de verdad, yo dije, mi esperanza es lo único que tenía esa esperanza. Y fui, y mi esposo dijo, mejor quedate en la casa, ya no vayas. Y yo dije, no importa, voy a ir despacito. Y ese día los obreros oraron por mí y todo mi cuerpo se estremeció, empezaron a salir voces de mi cuerpo, un montón, un montón de voces. Yo me sorprendí del poder del Espíritu de Dios ese día. Y ese día, pastor, fue el 2014, en octubre. Yo tuve la esperanza de que Dios me iba a sanar un día, porque eso es lo único que me hace infeliz, vivir de esa manera. Yo quiero ser sana. Y vi su poder y me dio la esperanza desde ese día que yo podía ser sana. Y por eso me he mantenido. Mi padre me ha dicho varias veces, vas a regresar a la iglesia católica, vas a volver. Y yo le decía, no, porque yo pertenezco a Cristo. Y le decía, tú no eres quien habla. Es Satanás quien habla por ti. Y le decía, tú no eres quien habla. Es él quien habla por ti. Y así, y siempre, y nunca he ido ni a irle a patronales, ni a nada. Está bien, muy bien, Gloria, por eso. Ok, hermana, usted va a estar bien, ¿ok? ¿Ok? Usted va a estar bien, ¿ok? Pastor. Oye, usted va a estar bien, ¿ok? Tranquilo, ¿ok? Usted va a estar bien. Hermana, ¿usted con quién está? ¿Con su esposo? Sí, acá está a mi lado, mi esposo, mi pastora. Ok. ¿Él buscó la página de internet mía y la encontró? Sí. ¿Cuándo fue eso? Hace dos, tres días, Pastor, cuando entré a la cama, estaba buscando iglesias donde haya poder. Porque de verdad, hay muchas iglesias, Pastor, pero donde haya poder, donde haya fuego, la presencia del Señor. Y se puso a investigar, investigar, hasta que dio desde usted y dijo, quizás no tenemos dinero para ir hasta allá, pero podemos estar por diez, que hay el Pastor, que hipera, en nombre de Cristo. Y no encontramos su contacto, Pastor, estaba buscando todo el día, recién hoy día intentado, o sea, estaba buscando ahí, siguiendo, siguiendo, y nada, no se podía, no podía entrar. Y eso que lo he puesto igualito, y mi esposo me dice, es el diablo, sigue, continúa, continúa. Entonces, lo puse de ahí otra vez, y ahora como a las diez se le he llamado, y le estoy tu mensaje, dije, voy a hacer una videocámara, por si acaso, una videollamada, si está el Pastor, para que me pueda contestar. Y ahí él estaba viendo sus liberaciones, Pastor, y me he sentido, en ese momento quería descontrolarme, descontrolarme, cuando veía la liberación de un enfermo de diabetes, en México, quería despegarme, como que algo quería salir de mí, quería, no sé, quería golpear a mi esposo, y le decía, Juan, quiero golpearte, pero yo soy cristiano, o sea, yo me controlo, me cogí de la cama, y sentía, no sé, cosas internas mías, o sea, como quería hacerle daño también a mi esposo, como decía, porque había, pero, algo que quería salir ayer en la noche, que estaba viendo la liberación que estaba haciendo este, esta persona con diabetes, y no sé, me sentía muy rara, bastante, y le dije, Señor, hoy estamos a abril, hoy estamos a abril 11, 2016, sé siempre tú glorificado, Jesucristo, Señor, tú vas a beber para morir ahora, tú vas a beber a tu cultivo, Señor, tú eres bueno, 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 tú eres bueno, Jesús, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, para que tú no me engrandices con más Jesús de lo que eres, Señor, eres digno, recito la honra, la gloria, Señor, tú eres bueno, tú eres bueno, y te gustan de Dios, recuerde que esta mujer que está en el momento aquí, para que estés liberada, tanitedra, sanada, Señor, para que no me engrande siempre en el nombre de Jesús, con tu sangre para la armadura de Dios tu sangre como siempre y porciéndome aquí señores familiares porque da esto también gusta esta mujer, ángeles protegiendo a mi rey y si uno más glorificado a tu nombre, Jesucristo no está primero en este momento es el mismo de liberación, pero va a ser libre hoy, abril 11 del 2016 el Señor hasta ahora gracias a Dios ok hermanas bien, vamos a comenzar ok, ya comenzamos cerro los ojos, por favor cerro los ojos, pero alce la cara ok hermano, usted va a estar con los ojos abiertos hermano, ok su esposo va a estar con los ojos abiertos ok, si hermano me está escuchando si, es tu pastor, buenos días buenos días tu esposa viéndola todo el ojo abierto, ok, necesitamos que tú aprendas sí, pastor aprender por ejemplo que Dios quiere levantar a gente gracias, sí pastor ok, tranquilo comenzamos ya ya, pues tranquilo pastor, yo no he tomado mi pastilla hoy día y también quería decirle que yo tenía en esta ocasión que estuve en el hospital yo quería ir de un profeta que se llamaba Tibiocha pero después Dios me dijo no pongas el corazón en el hombre sino en mí y cualquier pastor puede hacerlo no necesariamente él dijo porque soy yo no veas al hombre entonces eso hizo que yo también lo busque un video sí el hermano el hermano tu y yo soy un hombre de Dios ok un hombre muy de Dios yo te quiero muy grandemente incluso yo también muero por todos ellos por él ok un hombre de Dios un hermano hombre de Dios hombre de Dios ok de hecho Dios le dijo sí no es que para no más 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 los hombres pero el hombre de Dios el hombre de Dios si Dios usa el hombre el hombre y que incluso mantenga un hombre en inauguración hermanas de hecho él es consciente y todos sabemos que él que hace la obra es Cristo como va a hacer la obra en este momento cierra los ojos por favor cierra los ojos ok demonios te hablo en el nombre de Jesús este demonio demonios entiendo que estás ahí desde vienes a los antepasados en esta mujer los padres abuelos hicieron algo raro allá demonios que hablo en el nombre de Jesús demonios no va a ser un espectáculo ahora no va a ser nada de espectáculo ahora te prohíbo que el espectáculo hay en el nombre de Jesucristo ¿está claro el demonio? el nombre de Jesús le hablo en el demono más alto rango que está ahí al demas alto rango le hablo en el nombre de Jesucristo se va a presentar el demonio más alto rango que está ahí en el nombre de Jesucristo ¿está claro el demonio? demonios está C por los antepasados ¿correcto? ¿qué hicieron los antepasados? que los antepasados están en el mundo para ser que son católicos son idolatras ¿a esta monta la entregaron ustedes? ¿ellos entregaron ustedes? ¿estámonos? ok pasó ¿a la brujería? ok ¿a ellos la colocaron en la brujería? ¿a ellos la colocaron en la brujería para acabar los negocios? ¿a ellos la recibió? ¿correcto? ay sí ay sí pastor ay Dios ¿qué es brujería? a todos los enviados ¿correcto? ok demonios bien entiendo que ustedes están ahí porque fueron enviados si no hubiera sido enviados usted no se verá en esta mujer o sea el trabajo de ustedes así te vienen a robar la te va a destruir ese es el trabajo de ustedes sí así así ay sí ok ok demonios escuchen bien demonios ¿quién eres tú? ¿tú eres el más alto rango de esta el más alto rango de esta el más alto rango de esta ay 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 oh sí quiero matarla ok entiendo 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 escúchame demonios nombre de Jesús escúchame suave temor de pertencia de Jesucristo mi suave oh 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 esa brujería porque toda su familia quiere salvarla quiere salvar a todos su corazón bueno y Dios sabe su corazón ahhh ahhh Dios sabe su corazón ahhh ok y Dios quiere hacer algo grande muy grande muy grande demonio demonio orden demonio el nombre de Jesús mira acá una tonta demonio 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 mira acá ahhh él no merece mira ahhh 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 tranquilo de bonos ahhh 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 correcto te enviaron que clase de brujas hicieron No me pierdas, ¿qué pasa que lo hicieron? No sé. Yo veo a una vela. La llevaron de niña. De niña. Querían salvarla. Querían salvarla. Querían salvarla, pero peor. La condenaron a su fin. La mataron al final. La sacrificaron por todo lo que hicieron. Por eso ella ama a su padre. Más que a todos. Y ella quiere salvarlo. Porque ama a su padre. Y su padre es el primero que quiere salvar a él. Porque ella ya lo hizo tanto. Y ella ya lo hizo pobre. Porque yo ya... Hace tiempo. Hace tiempo. Te juro que la odio. La odio tanto. Porque esta mujer... Quiere ir con este profeta. Y Dios quiere ayudar a los pobres. Quiere cogerlos. A los que tienen parados. Y ella ya no quiere ser médico. Por eso dejó su trabajo. Lo dejó. Lo dejó su trabajo. Porque ella quiere coger... A los borrachitos. A los borrachos. A los drogadictos. A las mujeres tiradas que venían por el hospital. Y están paradas. Digo una madre. Quiere hacer una casa hogar. Porque nadie pague el niño con su sol. Y ella es padre. Dios sabe que tiene la habilidad. Porque Dios le ha dado la sabiduría para ser grande. Y esta maldita... Lo va a lograr. Y la libera. Y las alas. Lo va a lograr. La maldita. Por eso que yo no quiero. No quiero que se largue. No quiero soltarla. No quiero. Porque si lo hago. Si lo va a lograr. Lo va a lograr. Y estoy desesperado. ¡Desesperado! 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 Ok. Porque está cerca. Está tan cerca. ¡Tan cerca! Porque Dios ha mirado su oración. ¡No! Ok. 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 Escucha bien. El número de Jesús. El número de Jesús. Prenda la cámara. Prenda la cámara. El número de Jesús. Prenda la cámara. El número de Jesús. El esposo. Prenda la cámara. El esposo. Hermano, prenda el esposo. Hermano, prenda la cámara. Prenda la cámara, hermano. ¡Ah! no me atormentes el esposo abre hermano prende la cámara la cámara apagada la esposo de la mujer que está ahí tengo la cámara a a a a a a está claro Cuando vea en internet así, por favor, arregla enseguida, por favor Ok, demonio Ok, cuando sea así, por favor, me conecta en internet enseguida, por favor, ok Ok, demonio Demonio ¿Fuiste tu cosa antes de quitar la cámara de internet ahora? Te hablo en el nombre de Jesús, demonio ¿Fuiste tu culpable? No sé No sé Ellos tienen un USB Un USB chiquito Donde solo tienen para internet limitado ¿Cómo? 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 Tienen un USB pequeño Solo tienen un USB pequeño Que tiene limitado internet Y yo sabía que iba a pasar esto, sabía Yo sabía que iba a pasar esto, sabía antes Que se iba a cortar Y lo quiero cortar Y seguir cortando ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿El demonio? ¿Hablando ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién está ahí? Mi corazón Ay, me dolié Ok Tranquila Ok, nombre de Jesús El demonio que está hablando ahí Nombre de Jesús El demonio que está hablando ahí De la buquería Que fue cuando estamos Que fue enviando Que fue enviando a mover Sale de esa oscuridad Se ponte el odio Entre los varios inmediatamente Ok, bueno ¿Ya estás ahí demonio? ¿Estás ahí? ¿Ya estás ahí? ¿Sí o no? El nombre de Jesús responde Ok Demonio ¿Quién motivo estamos? Se acabó Ya, se acabó ¿Entiendes eso? No ¿No qué? No ¿No qué? No ¿Qué? Tú sabes Tú sabes bien Que eso no depende Ni siquiera o no quiere Tú sabes bien Que estás ahí Porque te fue enviado Que hicieron un sacrificio Tu buen corazón Me presta Ok Todo el trabajo en el corazón Para en el nombre de Jesús Miradlo Para enseguida Sí Para tu trabajo en el corazón En el nombre de Jesús Miradlo Demonio Escúchame Voy a cancelar Esa orden que te dieron a ti Es lo único Esta mujer Fue precificada a ti Está dictado Está dictado eso Correcto Hicieron pacto ahí Correcto Sí Y lo pacto para cumplirlo Para obedecerlo Es un pacto Un convenio Tú estás por esa razón ahí ¿Está claro eso? Sí Ok Bien Ahora bien Tú sabes que Estamos dentro de corazón A Jesucristo A mi señor Y Jesús En la cruz del caballo Hizo un pacto de sangre Un pacto de sangre De bendición De liberación Este término Y para siempre Los pactos de sangre Que valen esta mujer Es el pacto de sangre De Jesús Implica que el pacto Ante lo que hicieron Ahí con esa brujería Esto es Ese pacto Boante Cancelado Anulado Así que Se acabó Repuede todas tus cosas En el nombre de Jesús Todo tu enfermedad De morir Todo tu paquete En el nombre de Jesús Y te expulso Hay para siempre Y te dio para adentro Ahora mismo Con tu reino En el nombre de Jesús Fuera Para siempre Fuera Para siempre En el nombre de Jesús Se acabó Se acabó Te arranco De raíz De corazón De esta mujer Te arranco En todo el reino En el nombre de Jesús Y te dio para adentro Ahora mismo Con tu reino En el nombre de Jesús Sale de muerte Sale de rechazo Sale de brujería Todo eso es brujería Que dan cancelar En el nombre Poderoso De Jesucristo Mi señor No está libre Ahora se acabó Se acabó Se acabó Eres libre Hija de Dios De Jesucristo El nombre de Jesús Es libre Sana Es que el nombre De Jesucristo Se acabó Se acabó Se acabó Se van todos Se van todos Los reinos Ahí Se van a tener Hijo Hija Lo que sea También son De esos Y tienen El esposo También se van Todos De raíz En el nombre De Jesucristo De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Para siempre Sale de corazón De carrió Infarto Todo Estamos en el nombre De Jesucristo Para siempre Dolor Para siempre Son todos 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 Y canciones creo que el nombre de jesús todos conjuros todos los rezos todo de cada división hay todos a todos bueno a la verdad Para eso de Jesús, para Dios en la cría del calvario, a preso de sangre, para eso de Jesús, a preso de sangre, en la cría del calvario. Esto es lo que se puede decir, si quieren lo quieren. No se canso que elegir, depende de lo que diga la palabra de Dios. Y ahí una pregunta, ¿Jesús pagó a preso de sangre de la cría del calvario? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús pagó a preso de sangre de la cría del calvario. Jesús lo crucificaron, le pegaron a Jesucristo, lo traspasaron, las azotes de Jesucristo, su sangre agarramos y murió a la cría del calvario. Pagó a preso de sangre de la cría del calvario. Esta mujer totalmente. Totalmente. Así es. No. Eso. No, por todo. Así es. Por todo. Por todo. Por todos. Así es. Por hombres. Así es. Así es. Así es. en la palabra de dios en la palabra de dios en la palabra de dios en la paz en la paz en la paz se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó te expulso que el nombre de jesús esta mujer para siempre nunca amare esa vez en el nombre de jesús ahora se acabó se acabó y sana en el nombre de jesús se acabó y quien sea la verdad y la verdad para el libre eres libre ahora eres libre y sana se acabó se acabó Jesús hizo una ambición en la fruta para el libre todos para que sea con un médico ese que no te sirva sino que utiliza con tu poder jesucristo se acabó se acabó se acabó todos 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 para adentro del abismo en el nombre de jesús mi señor para adentro del abismo pero la tormenta que la tormenta toda tormenta no no la tormenta la tormenta todo 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 y jesucristo pagó por ella preso de sangre ah no todos 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 rápido todos los arrastrancó su corazón y su espalda de su garganta el nombre de jesucristo las cuerdas que lo colocaron en las piernas o brazos el nombre de jesucristo y su corazón el nombre de jesucristo ahora se acabó de momento se acabó se acabó se acabó para siempre 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 Cagodón. ¡Me queremos! Cagodón. ¡Me queremos! ¡Me queremos! Se arranca el aire en el nuevo ejercicio de exploración. ¡Quieres! ¡Rápido! ¡Me queremos! ¡Rápido! Con todo el reino de la vida no me dice. Con todo el reino. con todo el reino que hay en la noche que dice, se acabó se acabó se acabó ahora sin suelo ahora muerte ahora enfermedad ahora dolor ahora califardia todo fue que tomó en la noche te llego te llego eres mi hijo se acabó se acabó se acabó se acabó suéltala suéltala a suelta la suelta la para siempre todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo se acabó la libertad es a ellos, todo se acabó todo se acabó todo se acabó el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario el único sacrificio que vale en esta vida esta mujer el único los sacrificios que nos hicieron a dedicarse a la Satanás con esas cosas ahí totalmente que aún están invalidadas no existen más esta mujer no está bajo maldición esta mujer está bajo bendición por la obra completa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario todas esas maldiciones generacionales que esta mujer tenía que trajo antes de nacer que la quiso matar todas esas maldiciones generacionales las fueron quitadas a esta mujer para eso Jesucristo mi señor se hizo maldición en la cruz porque Jesucristo está maldito es aquel que fue al madero Jesús fue al madero y todas esas maldiciones le cayeron sobre Jesucristo mi señor esta mujer al recibir a Jesucristo toda esa bendición la agarra a esta mujer y a la humanidad está gratis esta mujer se toa Jesucristo esa maldición no existen más en la vida de esta mujer así que todos esos demonios que entraron a esta mujer durante el embarazo que estaba la mamá y las maldiciones de los antepasados no existen más maldiciones y todos los demonios que llegaron ahí junto con todas esas cosas tienen que estar muy desocupadas para siempre en nombre de Jesús no se puede quedar ni un solo demonio en esta mujer ni maldiciones generacionales ni pacto de brujerías ni sacrificio nada ni por pecado de esta mujer todo eso fue Jesús lo llevó en la cruz del Calvario no estamos no ocupables de nada esta hija de Dios no es culpable de absolutamente nada de nada para eso es su pago apreso de sangre totalmente a libertad este hija de Dios esta mujer que ha libre ahora en nombre de Jesucristo totalmente libre en nombre de Jesucristo totalmente libre se van a enfermedades se van todos en nombre de Jesucristo libre ahora incluso en la cansancio de esta mujer en nombre de Jesucristo para siempre para siempre en nombre de Jesucristo todo de ahí Jesucristo vino a liberar a los cautivos a libertar a los cautivos y Jesucristo a esta mujer usala grandemente en la obra de medicina con medicina y con el poder de Jesucristo mucha gente lo hace sanada salvada a través de la mano de esta mujer ningún demonio va a impedir la obra que Jesús empezó en esta mujer ningún demonio nada en la fuerza final no podrá encontrar la iglesia no puede encontrar esta mujer esta mujer que ha libre ahora en nombre de Jesucristo para siempre y sana para siempre se acabó el tormento se acabó la vida de medicina se acabó ese tormento se acabó todo viene la paz del Señor ahora en esta mujer la paz del Señor de esta mujer recibe la ley del Espíritu Santo de Dios recibe la ley del Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios llena de esta mujer aún más y más Señor aún más y más Señor mi Dios lo que el enemigo también le había robado Señor ahora va a ser va a ser multiplicado a favor de esta mujer bendiciones mi rey lo que ha dado en tu nombre poderoso Jesucristo sigan nuestra mujer dones pasión Señor solo pasión talento Señor dones para la obra tuya en el país donde está ella y también junto al Esposo mi Dios Santo de Israel de que ahora esta mujer libre y sana para tu honra y gloria Rey de Reyes Señor de señores amén eres libre es Dios todo se acabó gracias a Jesucristo todo se acabó todo se acabó de Dios ok pero gracias a Jesucristo todo se acabó ahora la valo es tu solo merece gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo Dios o sea la valida de Dios Padre 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 mi corazón Dios Padre Muchos años, doctora. Muchos años. Muchos años, ¿no? Muchos años. Dios gracias a Jesús. Dios gracias a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo no miraré con ojos de hombre, sino con los ojos de Dios. Mi fe la han bajado tanto. Mi madre quiere llevarme a España en esta semana porque mi hermana se va a casar. Me dicen, vamos, para que te operen. Y ya todos me han dicho que no hay nada por mí. Y yo necesitaba esto hoy día. Me siento liviana. Y rara también. En la punta, pastor, sentía que no quería salir. Algo. Algo que no quería salir. No quería. Yo como médico veo ahí. Tengo choque de punta todavía. Pero no sé. Yo confío en el Señor que ya hizo su obra. Chocó. Tiene que... Choque de punta. ¿Tiene que...? Choque de punta. La enfermedad, esa enfermedad. Hay choque de punta. ¿Tiene que...? ¿Es algo? ¿Cheque de punta? ¿Cómo no entiendo? O sea, el pezón se siente cuando te pones de oblicuo, se nota, se nota ese choque de punta, en la punta, justo donde más me dolía que no sentía que no se quiere soltar, y eso es producto de la enfermedad. Justo dije, cuando me vea voy a fijarme si eso está ahí, y está, pastor. Ok, tranquila, tranquila. Otro vas a venir, ok, yo, mujer, tú vas a hacer otro pequeño escaneo ahora, ok, tranquila, ok, usted va a quedar de 15 años, hermano, usted va a quedar totalmente sana, ok, ¿lo crees? Sí, pastor, yo creo, pastor, porque yo me he opuesto a mi madre y le he dicho no, porque justo iba a venir, como le digo, en abril, y no vino. Entonces yo le dije no, yo voy a esperar que venga, después ya veremos, si Dios no me quiere tocar, ya veremos la mano humana, pero si Él quiere, me va a tocar. Y después Dios cuando me entró ahí me dijo, no, cualquier pastor puede hacerlo, no necesariamente Él, cualquiera, conforme a su corazón. Y por eso lo que usted es, de hecho, la orden para todo cristiano. Lo que pasa es que no han entendido eso, como yo no han entendido eso, que gran parte del ministerio, incluso parte del ministerio de Jesucristo, lo demostró Él. Él se fue, y también de todos sus discípulos, los apóstoles hicieron lo mismo, pero de acuerdo, desafortunadamente, muchos pastores que tienen miedo a esto, no hacen, hay unos pastores que no son pastores, son pastores asalariados, ¿me entiendes? O sea, no están realmente por las ovejas, muchos, no todos, ok, no voy a visitar a los pastores, hay pastores que son excelentes, yo conozco a los pastores, mi pastor es excelente, bueno, bueno, pero la mayoría no han tenido, por eso es la voluntad, por eso el Señor ha levantado este ministerio de liberación, Cristo libera, que se está sembrando, se producen a nivel mundial en todas, en todos los países, debemos muchos países, ya levantan el ministerio, apoyando nuestra gente a aprender sobre liberación, y estamos apoyándola, porque Dios sabe que este es un ministerio, le hace falta, lo han descuidado mucho, mucho, en la iglesia, y también lo que es un poquito. Poder, pero no saben que poder estar en el, otra vez, el Cristo Santo de Dios, el tema, se los soto, los ojos. en el nombre de jesucristo en el nombre de jesucristo le hablo cualquier demonio escondido en esta mujer y su toque es alto rango te hablo en el nombre de jesucristo sale esa oscuridad inmediatamente después de rodillas ahora mismo demonios qué pasó responde este demonio yo sé dónde quiere esta mujer de hecho está amañado hasta muchos años y eso lo entiendo perfectamente porque sabe que es una mente de cine de mí depende lo diga la palabra de vida está claro todos estamos metidos la palabra de dios porque es la palabra de dios el creador el todopoderoso no está claro ya sabe tocar de hacer ahora aunque antes 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 de irte a la gente la humanidad no está no está no está no está Y da todo, y ese corazón pasó a otra cosa, más que a los pobres de corazón, ya no se fijan en el desamparado, en la viuda, en el huérfano, los dejan, miran, pasan. Como si no les importara, se olvidaron de ellos, como que era tirada cuando Gistros regaló, como ese hombre, samaritano, ¿quién fue su prójimo? Me quedó. Se olvidaron hasta de esta mujer. Ella dio dinero en una iglesia grande, de corazón lo dio, porque ella ama a Cristo. Lo hizo. Ella prometió una cantidad nada más, solo una cantidad. Pero Dios sintió en su corazón que le pidió el doble, la doble porción de Elías, la doble porción. Y ella lo hizo, a pesar de que su marido no quería. Pero Dios se agradó tanto de esta. Tanto que cuando salió de la UCI, que le iba a matarla, fue como una anciana. Y ellos, los obreros, obraron porque ellos tienen limpio su corazón, no como el pastor principal, que ya se perdió. Pero a causa de ello, esta mujer fue libre parcialmente, no todo, no todo, porque Dios conoce su corazón. Y dio el doble cantidad, porque ella ama a Cristo tanto, tanto que no la deja ir. Ay, le ha pedido tantas veces, ha llorado tantas veces, y yo le estoy bajando su fe. La quiero bajar su fe. Quiero acabarla. ¡Ay, señor! ¡Ay, eso hizo ella! Lo dio todo por ir. Ahora la muy maldita quiere hacer algo más grande ahora, para que Dios tenga misericordia de ella. Pero ella aparte un poco, duda Aunque una parte de un profeta escuchó y decía Mientras la duda esté La duda esté, con tal que no los aparte de Dios No importa, pero si la duda te aparta Ahí llogando la batalla Pero ella sigue, sigue Y ella quiere soltar todo Ella no hablaba, la sonza creía que era ella Yo le engaño siempre Para que piense que es ella Pero para que fuera, como que fuera Se pasó en otra iglesia Por eso es que no se liberó completamente Y ella se avergüenza Porque dice Que quizás es ella Y no es el espíritu inmundo Pero yo siento que está cerca mi vida Yo siento que está tan cerca Tan cerca Tan cerca Quiero pagar su fe Quiero tenerla en el cuarto tirada Que no se pare nunca más Nunca más No quiero verla, verla Porque lo va a lograr, Señor Porque Dios conoce su corazón Tan bueno Tan misericordioso ¿Qué está planeado hacer? Con dinero que le van a dar Hacer una casa hogar Para todos esos pobres Y los va a mantener a todos Ella dice Que Dios le ha dado la sabiduría Para hacer negocios grandes Y no cobrarán nada ¡Nada, la maldita! No cobrarán Dios, miserable, sol La desgraciada Por estar odio Ok Ok, bueno, está bien, ya Ok Bien ¿Cuántos demonios de tu reino hay? ¿Tienes más demonios de tu reino? ¿Otro tanto solo ya hay? Trece Trece Ok Bien Bien Sobre ella Tú sabes Muy bien Tú sabes Tú sabes Tú sabes y todo todo todos años que estamos Cuando caen me avisan enseguida en nombre de Jesús. Cuando caen me avisan 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 en nombre de Jesús. Se van a un día Todos, ok? En el mal de eso, todos Se van a un día De su padre, se van Los enojos de su padre Se van a un día Se van a un día Se van a un día En este momento Dios No Dios, se los demonios Todos son, miren Miren Se van de su padre Miren Dios, se van Todos se están yendo Todos Si, Dios Todos 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 Estoy cansado Estoy cansado Estoy débil Todos Estuve cansado ¿Todos? Ya no puedo. ¿Ya se fueron todos? Ya no puedo más. ¿Ya se fueron todos? Ya se fueron todos. ¿Ya se fueron todos? Todos. Todos. De mi padre. De mi padre y ella. De su padre. De mi padre. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¡Mi padre! Su padre. ¡Lo toco! ¡El toco! ¡ek! ¡Lo amarrá! en un cerro, su corbata, con vida, para que quiera en todo lo que yo, en todo, su padre sufre más que ella, porque él ama a su hija, él ama a todo, él ama a Dios, bastante, pero a su manera, pero el espontúrano, que con dos y no te está venido, entonces su hermano lo va completo a sus hermanos, el padre, el padre Cristiano, porque a él no le importa la plata en el fondo, lo que importa es que él está, ser feliz, no, ella le habla de la palabra, él cree, pero no entiende bien, porque nosotros le hacemos que se confunda, y no queremos soltarlo, pero su papá está muy lleno, pero está muy lleno, cerca de su obra de él, porque está morado por él, tanto por su padre, porque ama a su padre de todo el mundo, tanto se le ha dicho, que no importa si se va y se muere, no importa si se va y se muere, no importa, hasta una vez dijo a Dios, que no importa ya, que toda su familia se complierta, que vaya con Cristo, que vaya con Cristo, que vaya con Cristo, ok, ya entiendo, ok, entiendo, bien, la familia va a ser libre, ok, el fondo libre, ok, ahora contigo, ¿está listo para irte esta mujer, listo? ¿estás listo para irte ya? ¿estás listo? voy a la orden, ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo para irte ya? Para el nombre de edad de round, lo he 대한 en el nombre de Jesús, mi Señor. ¿Para siempre? Lo vivo en el nombre de cualquier clase de engaño En el nombre de Jesús Por ahí para siempre En el nombre de Jesús Me está libre ahora Todo se acabó Por ahí en el nombre de Jesús para siempre En el nombre de Jesús para siempre Para siempre En el nombre de Jesús para siempre Para ver con el abismo Se va enseguida Todo se acabó 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 Buscar libre ahora En el nombre poderoso de Jesucristo Libre y sana Tal como el cual somos los dios La creo sana y completa Fuera va a ir En el nombre de Jesús mi señor Para siempre En el nombre de Jesús mi señor En la raíz Tosa de raíz En el nombre de Jesús Arranca de raíz De esa raíz Se arraigo todo De su corazón De su pecho De su garganta De su parte íntima De su garganta De su boca De su pensamiento Contro mental Todo este amor Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Para siempre En el nombre poderoso de Jesús En la sangre de Jesús Es el sello Para el aprecio de sangre Jesús es el Señor Sangre Sangre santa Sangre y el amor De Jesús Mi señor Para recorrer Por la humanidad La libertad Jesús es el camino La verdad La vida La única El único camino Jesucristo La única vida Jesucristo Jesucristo Reina Por siempre Quiero libertar Los cautivos Para los que no tengan Aquellos que no quieren creer Cristo reina Es el poder Es el poder De reyes Es el reyes Es el reyes Esta médica mujer Queda libre Tanto en el nombre de Jesús De tanto sufrimiento Tanto para ser esta mujer En el nombre de Jesús Para siempre En el nombre de Jesucristo Para serpiente El dragón De tomar para siempre No voy a recibir Para siempre Para siempre Todo se acabó La libertad La libertad La libertad Cristo Lidera Y reina siempre Y declaro en el nombre de Jesús Que esta hija de Dios Va a ser Usada Tremendamente En el país Donde está ella Y va a crear No una casa de oración No una casa Una sola casa De ahí Va a ir una gente De ser sanada Liberada Sino varias casas En el nombre de Jesús De abundancia También parte económica No va a ser problema Lo que se va a crear La parte económica Para que esta mujer Que empiece lo que Dios Haga lo que Dios Empezó la vida De esta mujer Lo que Dios Cumplirá Arranco Con tu termina Que hay Tienes unidad De este legal Un permiso legal No sirve a ser De esta hija de Dios No eres libre En el nombre De Jesucristo Mi Señor Libre Libre La palabra de Dios Es la que vale En la vida De esta mujer En el universo Jesús pagó A precio de sangre De esta mujer Lo dice La palabra de Dios Y no se puede hacer nada Porque lo dice La palabra de Dios Todos los pactos Que hicieron De esta mujer Es difícil De esta mujer Todas las mujeres Vieron anulados Maldiciones anuladas Por Jesucristo En la cruz Del Calvario Es siempre La honra La gloria Jesús La honra La gloria Honra Gloria A ti De reyes En el Señor Que al libre Para siempre Señor El nombre De Jesucristo Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Todo el momento Se acabó Todos los reinos Todos los reinos De ellas Salen Inmediatamente En el nombre Son todos los reinos Son todos los reinos Son todos los reinos Destrucción Con todos los reinos En el nombre De Jesús Rechazo Con todo el reino En el nombre De Jesucristo Incluido cansancio En el nombre De Jesucristo Para siempre De amor Incluido cansancio Abortamente Extremo Exhausto En el nombre De Jesucristo Para siempre Para siempre El Espíritu Santo De Dios Llega aún más Y más A esta mujer Llega aún más Y más Más Y más Señor Si encuentras Un demonio Para escondido Tú sabes Qué hace Tú eres Dios Tú limpias Y limpias A esta mujer Señor Con el que hay Libri y sana En tu nombre Jesucristo Libri y sana En el nombre Poderoso De Jesucristo Me vino a libertad Hija de Dios Todo se acabó Gracias a Jesucristo Gracias a Jesús Ok En este video Gracias a Todo a Jesucristo Al red de reyes Son los señores Aleluya Y digan A la gente En Cristo reina Muestren los videos A todo el mundo Que saben Que con ese video Van dividir O quieran Multipliquen ese video La gente ve El poder de Dios El poder de Dios Y también Que el diablo Existe Por Dios A todos ellos Y que buscan Liberación Que los factores Que saben Liberación En el equipo Liberación Si necesitan ayuda A nosotros Como prestamos A nosotros A la asesoría La apertamos Gratis Gratis Equipo Liberación Todos los otros Pero estamos Aquí a todos Muchos Los apoyamos Desde aquí O si es Viajar por allá También tenemos Gente que puede Viajar por allá Diga Aleluya Aleluya Pastor Aleluya Pastor Cristo vive Pastor No hay nadie Como él No hay nadie Como él El mejor amigo Todo No hay nadie Nadie Es como él Listo Listo Todo se acabó A ver Te como médica Te quédese Te como médica De verdad Que mi corazón Lo siento Más liviano Como que no me pesa Todo Me pesaba Pesa Como el corazón Crecía Pesa Pero de que sigue Así temblando Así Sí Sigue Pastor Temblando El choque de punta Ay Eso sí Sigue El choque de punta Pero tranquila Pastor Te hay que Ahora Pero tranquila Ok O sea También hay que Actuar La fe Mentir Pero yo sé Yo sé que Dios Ha hecho Ya Allá Obró Ya Habré este choque De punta Pero no importa Yo sé que Dios Ha obrado Porque lo siento En mi corazón Si No hay que No hay que No hay que No hay que Para creer Hermana Porque Es una fe Así es Así es Así es Así es Ahora Encuentra la gente Lo que está pasando Cuando está en liberación Usted ¿Qué está sintiendo ¿Qué está sintiendo? ¿Dónde estaba usted Cuenta la gente Que está pasando En el transcurso La liberación Pastor Me desesperaba Es una locura Me dan ganas De romper las cosas Me daba Sino que me tengo Que agarrar de algo Porque es así Cuando yo acudí A una iglesia El primer pastor Que me invitó La primera vez Ahora 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 Quería romper todo Quería golpear Quería todo Tirar las cosas Por eso me agarraba De un sitio Tirar Sacudía Me doblo Me doblaba Todo Todo me doblaba Es algo desesperante Pastor Vivir así Yo dormía Aunque a mi mamá Le decía Mamá Mi mamá Me decía Varias veces Me he querido ya matar Y decía Mamá Mírame a mí Yo le decía antes Si yo a pesar De que me han dado He tenido Esa enfermedad Esa Porque ya no la tengo Esa enfermedad Si yo Cómo he podido aguantar Yo Y cómo tú no vas a aguantar Estando sana Y tenía esos pensamientos Porque tenía muchos problemas De verdad En mi casa Pastor Hay una virgen De este tamaño Grande De un metro y medio En el primer piso Mi papá Cada vez que baja Ve Que alguien de ahí Le saluda Unas manchas negras Almas negras Le saludan De ahí Y a pesar de eso Esa virgen Pero eso no es De casa de mis padres Sino a mis abuelos Y todo en mi casa Es discordia Entre ti Eso es allá Esa es la oscuridad Ahora Eran Cuando está haciendo liberación ¿Usted es consciente Lo que está pasando? Pastor No sé Pastor Yo creo Que no Creo que sí Creo que no Creo que sí No sé Lo que me da Porque En momentos Este Mi esposo Hablaba y decía Me decía Tú no eres quien hablas Es el demonio Déjalo que salga Entonces yo decía Quizás soy yo Que hablo Pero empecé a decir Todo Pero yo no he sido Ok Bien Si recuerdo Algunas cosas Y algunas cosas Que he dicho Si recuerdo Y que me asombro Haberlas dicho Si Pastor Ok Bien Había muchos demonios Ahí Se lo cuenta ¿No? ¿Se acuerda? Pastor Había muchos demonios Ahí ¿Se acuerda? ¿No? Sí Había Sí Muchos Sí Sí Pastora Muchos Bien ¿Usted no ha permitido Colocar este video En Publicarlo? Sí Pastora Por la fe Pastora Un momento Bien Pastor Gracias A la hora Lideradora Al Señor Jesucristo Y A usted También Como siervo De Sí Agradeciendo A Jesús Por la liberación Pastor Mi esposo Antes de yo ser cristiana Él quería ser pastor Y yo era mondana Y ahí conocí Por la palabra Y digamos Que por eso Se enfrió Y ya quiso Dejar esos caminos De pastoreo Pero bueno Si Dios Me quiere llamar A servir No importa Yo dejaría todo Yo le prometí a Dios Que si Él me sanaba Quería que dejara todo Carrera Todo Me importa De hecho Ser feliz Yo te 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 Tengo en su corazón Y Él Él lo Respalda Te exige Dios Que más Todo se acabó Que nada Todo se acabó Venga Un pequeño Escaneo Para el escaneo Para el escaneo Bueno en inglés Escaneo Pero no sé Español O sea Un pequeño Una revisión Ok Ya Termino médico Lo hace una revisión Ahora Cierra los ojos Para el nuevo Para el No No El otro Pueblo Tiene lo abierto A ella Va a hacer la revisión Yo a ella Tú Lo abierto A los médicos Hace la revisión Ay, ya Paso Sí Porque ese roso Por el Por el Cerro Por el Por ahí Hay un Demono Relacionado A Trabajar Inmediatamente Inmediatamente ¿Qué pasó Demonio? ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús Da tu nombre ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús ¿Quién eres tú? Mi Miedo Ansiedad Aunque eres miedo Ansiedad Ansiedad Triste Aunque ¿Tú lo culpables de las cosas que tienen tan mal en el piquito así? ¿Lo culpables? Desconfianza Es un paquete Ansiedad Miedo Que dirá Aunque miedo Desconfianza Que dirá Aunque Bueno ¿O qué? ¿Qué bueno? ¿Aún el piquito? ¿Estamos en el seno? ¿Qué lo que hay ahí? ¿No qué? ¿No qué? ¿No hay nada ahí? ¿Hay un demonio ahí? ¿Lo puedes sustentar Antetro de este ¿Verdad? ¿Puede que es la verdad? ¿Hay un demonio ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están investigando? ¿Qué? ¿También hay un demonio ahí? ¿Lo puedes sustentar Antetro de este De este Juegado que dice la verdad? ¿Dice la verdad? ¿No hay demonio ahí? ¿Hay o no hay? ¿Los 70 ante el trono de Jehová, Dios? ¿Si lo hay? ¿Lo hay o no? ¿Si está ahí? ¿Los 70 ante el trono de Jehová, Dios? Quizá la verdad que no está. ¿No hay un demonio relacionado a eso? ¿Lo sustentan? ¿Si hay un demonio relacionado a eso ahí? El que viene, es que en el nombre de Jesús recojan todas las cosas ahí, de esa parte donde tengo ubicado. ¿Y está ahí para siempre en el nombre de Jesucristo? Los envío inmediatamente para dentro de lo mismo en el nombre de Jesucristo. fuera de ahí incluso hay miedo ansiedad, rechazo tristeza, de ahí está mujer, el nombre de Jesús va a ser todo va a ser, muy calibre ahora, fuera de ahí, el nombre de Jesús fuera, se acabó la sangre fue insuficiente eso que es verdad duda, la gente va a ir el nombre de Jesús, la gente va a ir, duda fuera de ahí, el nombre de Jesús saca en su reino, ve a estar muy para siempre el nombre de Jesús, saca en su reino de ahí, se acabó todo el nombre de Jesús, saca en su reino de ahí, estamos para siempre fuera de ahí fuera, rápido fuera de ahí, rápido, el nombre de Jesús fuera de ahí fuera fuera de ahí fuera de ahí, para siempre sí libre 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 Dios de mis antepasados libre Señor Padre gracias por todo Dios no tiene nada que ver con los pecados, papá, mamá, abuelos, 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 no tiene nada que ver con sus pecados nada todo Jesús, el Señor, todos en la cruz, todos todos se queda 60 de esa deuda usted usted, yo, como hijo de Dios, como cristiano dan todo pagado finished y sano y y y y y y Señor, ayúden yo... Señor, ayúden yo... Ayúdenme En el resumen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!